Dignos y respetables compañeros de mesa, representantes de partido, consejeros, públicos, ciudadanos y ciudadanas que nos acompañan, me siento honrado de estar ante tan ilustre compañía. Hoy es el primer día en esta nueva y promisoria etapa en mi carrera en el servicio público, porque antes que nada soy un servidor público. Me debo al servicio, a la ciudadanía que me ha elegido a través de los mecanismos institucionales. Y hoy, como antes de ahora, en anteriores responsabilidades, en mi estancia en este instituto, pondré mi entera energía para que los procesos electorales que habremos de conducir se desarrollen con estricto apego a los principios rectores de la democracia. Especialmente, cuidaré que todas mis actuaciones, juicios, decisiones y votaciones sean apegadas a la legalidad, independencia y transparencia. Veré en todo momento por la eficiencia y la austeridad. No conozco prácticamente a nadie en esta sala, lo que me abre la disfrutable tarea de conversar con todas y con todos, con todos y cada uno de los presentes para conocerlos, para que me conozcan y para que lleguemos a acuerdos tan necesarios en nuestra democracia. Quiero escuchar, conocer y aprender de ustedes. También debo de comentar que estoy considerado y propuesto para encabezar la Comisión de Órganos Regionales, Distritales y Municipales, en donde me daré la oportunidad de escuchar a toda la estructura del instituto y conocer de primera mano sus necesidades y potencialidades. Estoy convencido de que para exigir hay que proveer de atención y recursos de manera eficaz. Trabajaremos arduamente siempre en beneficio de nuestro Estado y de la democracia. Muchas gracias. 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 Gracias.